Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Presidente Iván Duque arrecerá contra la guerrilla del ELN para su desmovilización individual en el departamento de Arauca. En febrero realizará Construyendo País en el municipio de Saravena. Cuatro delitos fueron denunciados por las autoridades civiles en el Consejo de Seguridad, con el presidente Iván Duque, narcotráfico, ELN y la FARC es el dolor de cabeza de los araucanos. El departamento de Arauca necesita más inversión nacional o internacional, dice el representante de la Cámara por Arauca, Luis Emilio Tobar, pero hay que garantizar la seguridad de los inversionistas. Dos delincuentes se fugaron de la estación de policía del municipio de Arauca. Uno de ellos sería el responsable del asesinato a un comerciante en Arauca. ESA Intercolombia solo suspenderá el servicio de energía en las horas del día para realizar el mantenimiento de las dos torres. En horas de la noche se reestablecerá el servicio de energía. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa garantizará el servicio de agua potable durante los días que no habrá energía. Con dos modernas plantas de energía, cuenta la empresa. Las matrículas en los colegios se han incrementado en el año 2019. Se le garantizará cupo a las personas venezolanas. En un basurero a cielo abierto se ha convertido una parte de la vía de Panamá de Arauca al municipio de Arauquita. El presidente Iván Duque anunció en Arauca que arreciará presión a la guerrilla del ELN para lograr desmovilizaciones individuales en Arauca. También dio a conocer la captura de dos cabecillas del ELN en Chocó y Nariño. En un consejo de seguridad realizado en Arauca por el presidente de la República, Iván Duque, confirmó la captura de tres integrantes de la guerrilla del ELN en los departamentos de Chocó y Nariño. Hemos concluido el consejo de seguridad, donde ha participado la cúpula del señor ministro, nos ha acompañado el señor gobernador, nos ha acompañado el alcalde de la ciudad capital. Y quiero empezar por contar lo siguiente. En la mañana de hoy, se adelantaron dos operaciones muy importantes contra el Grupo Armado Organizado Terrorista ELN. Uno en el departamento del Chocó y otro en el departamento de Nariño. En el departamento del Chocó, una operación impecable de la Policía Nacional, con la decimoquinta brigada, llevó a la captura de dos miembros del Frente Cacique Calarca del ELN. ¿Quiénes son? Alias Marino y alias El Nene. Dos hombres que estaban tratando de fraguar ataques y estaban participando en las redes criminales de extorsión. fueron capturados y serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para que reciban las sanciones ejemplarizantes que se merecen. Otra de las operaciones que se realizó fue en el departamento de Nariño, donde fue capturado alias Sabulón, de la red de apoyo de la guerrilla del ELN, y a quien se le incautó cordón detonante. También quiero destacar que fue capturado en la mañana de hoy en Nariño, alias Sabulón, de las redes de apoyo terrorista del ELN, y le fueron incautados 150 metros de cordón detonante, 350 metros de mecha de seguridad, 20 detonadores no eléctricos, 60 kilos de nitrato de amonio. Otro terrorista del ELN que cae el día de hoy. El primer mandatario de los colombianos aseguró que su gobierno acabará con todas esas redes criminales. Aquí estamos con toda la determinación para desarticular esas redes criminales, la de este grupo armado organizado y la de todos los grupos armados organizados en el país, que además son causantes, perpetradores de ataques, de amenazas y de asesinatos de líderes sociales, de secuestros y de extorsión. Nosotros estamos comprometidos, como lo hicimos desde el primer día de nuestro gobierno, con enfrentar estas estructuras. En el Consejo de Seguridad de Arauca dio algunas directrices a todos los altos mandos de la Fuerza Pública. Hoy he impartido instrucciones a todo el alto mando de la Fuerza Pública para que fortalezcamos las redes de recompensas, la red de participación cívica, que podamos arreciar de manera positiva lo que sería la desmovilización individual de muchos de los miembros del ELN, para que dejen ese camino de la violencia. Y vamos a seguir persiguiendo a los cabecillas de esa organización. Debo decir también que hemos fortalecido las capacidades para enfrentar a los grupos armados residuales que quieren entrar al departamento a hacer daño y que están haciendo presencia en algunos municipios. Hoy hemos tomado decisiones de coordinación. También anunció que en el mes de febrero se realizará el taller Construyendo País en el municipio de Saravena. Me parece importante también decirle al departamento de Arauca, apreciado gobernador, que aquí estaré en febrero realizando un taller Construyendo País, que lo vamos a hacer en Saravena. Allá vamos a estar con toda la capacidad del Estado, mostrando que la seguridad viene de la mano con la inversión social. Que queremos mejorar la conectividad del departamento. Que queremos mejorar la cobertura de los servicios de energía. Que queremos mejorar los sistemas de acueducto y alcantarillado de los municipios. Que queremos mejorar la capacidad de infraestructura escolar. Que vamos a avanzar además en mejorar el número de estudiantes que están en la jornada única. Y algo que me parece también muy importante, los mejoramientos de vivienda rural y aquí en la ciudad capital, apreciado alcalde. El municipio de Saravena fue escogido por el presidente Iván Duque para realizar su taller Construyendo País, porque ha sido uno de los más golpeados por la violencia. El narcotráfico, la guerrilla del ELN y FARC son el dolor de cabeza de las autoridades en el departamento de Arauca. Gobierno Nacional se comprometió a contrarrestar estos grupos al margen de la ley en esta región del país. El gobernador del departamento de Arauca confirmó que en el Consejo de Seguridad, con el presidente de la República Iván Duque, cuatro puntos fueron los específicos que se trataron. Cuatro cosas. La primera de ellas es que nosotros no podemos ser un Estado solamente represivo. El Estado tiene que también entender que la paz se logra con inversión social. Por eso lo hemos pedido, y el presidente ya lo concretó, de que haga, que venga. Arauca se va a quedar desde el 23 y va el domingo, es decir, va a permanecer aquí y va a dormir acá. Le hemos pedido también que duerma en Arauca y que pueda oír a la comunidad y que lo que él anunció sobre inversión, hablar sobre vivienda rural, hablar sobre acueductos, hablar sobre alcantarillado, porque finalmente lo que nos duele a los araucanos es que a veces aparecemos en medio de actos de violencia. Y yo creo que el territorio es mucho más que eso y hay que aprender a sacarla de esa connotación. También se analizó en un segundo punto los tres municipios fronterizos con Venezuela. El segundo elemento que es fundamental es que Arauca es un municipio, junto con los municipios de Arauquita y Saravena, que es ribereño, y que el departamento de Arauca tiene una función de soberanía y de control y de seguridad que hay que trabajar. Entonces, como gobernador le expliqué, que hemos vuelto a sentir que junto con los secuestros que aparecieron, expreso o no expreso, pero hubo secuestros, también ha aumentado para nosotros la inseguridad por la presencia de los grupos subversivos en el departamento. El tercer punto que se tocó es que algunos rincones del departamento de Arauca no tienen comunicación. En tercer lugar, hablamos sobre un elemento que es fundamental y es que nosotros creemos que la paz no se va a consolidar en Arauca si no hay conectividad. Entonces, le hemos pedido encarecidamente que avancemos en que, claro, Movistar, lo que sea, pero que hagan presencia ya en el territorio porque si no, no podemos avanzar. Esto es carreta, es mentira lo que se pueda lograr sobre eso. Las autoridades civiles del departamento de Arauca denunciaron ante los altos mandos militares que Arauca se ha convertido en un territorio de paso para el narcotráfico. Y hemos denunciado cosas que para mí son mucho más graves y es que Arauca se volvió un territorio de paso de narcotráfico. Nosotros en lo que es el sur, el enclave que sucede allá sobre Cravo Norte, en lo que era antes Tranquilandia, donde estuvo Carlos Leder en alguna época, en esa zona que está Venezuela por un lado, el río Meta, río Casanare, Bichada, Meta, Arauca, se está presentando una cosa y es que aparecieron más pistas clandestinas en el lado venezolano y creemos que el frente primero de la FARC está utilizando este corredor para sacar toda la droga o lo que se está sacando y eso ha aumentado. ¿Por qué lo presumimos? Porque hemos evidenciado en sobrevuelos de que hay pistas clandestinas, pero también hemos evidenciado que aparecieron cosas que nosotros no teníamos acá. Otra de las preocupaciones del gobierno departamental es que en Arauca estarían circulando dólares. Hasta nuestras señoras, nuestras amas de casa están comprando dólares, ya hay gente aquí que ya tiene dólares, se consiguen a 2.500, es decir, o eso es de Venezuela o está apareciendo otras formas diferentes y que creemos que eso hay que ponerle cuidado. En los próximos días el gobernador de Arauca se reunirá en Bogotá con la cúpula militar y el gobierno nacional para analizar estos cuatro puntos. Y el departamento de Arauca necesita más inversión del orden nacional y empresarios internacionales para reactivar la economía. La guerrilla del ELN y las FARC son los grandes responsables de esta crisis, dice Luis Emilio Tobar, representante a la Cámara. El representante de la Cámara por el departamento de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, le hizo un llamado al presidente de la República, Iván Duque, para que llegue más inversión a esta región del país. Bueno, una de las peticiones más importantes para el presidente Duque es que en acción coordinadas por parte de la fuerza pública, logremos hacer algo para que en Arauca ocurra lo que debe ocurrir. El departamento de Arauca está en una situación económica por falta de inversión, inversión extranjera o inversión nacional y lo único que tenemos que hacer es generar esa confianza inversionista y eso se hace con lograr la tranquilidad para nuestro departamento. Hay mucha gente que nos critican a nosotros porque somos belicosos y guerreristas. No, somos realistas. Hasta que no haya confianza en la inversión, nadie va a venir a traer unos recursos en unos negocios que posiblemente van a terminar engrosando las arcas del ELN o de las FARC. Según el líder político, la guerrilla del ELN tiene una red establecida de muchos años en el departamento de Arauca. Bueno, desgraciadamente ellos tienen una red establecida en el departamento de Arauca de muchos años y eso nos ha llevado a ser un referente y a ser un reducto del ELN, aunado a la relación que tiene la guerrilla del ELN y las FARC con el gobierno venezolano, con Nicolás Maduro, quien también es una persona afecta a la izquierda. Entonces se nos dificulta porque vienen, hacen todo lo que deben hacer aquí y terminan yéndose para territorio venezolano y eso ha dificultado el accionar de la fuerza pública. Para el congresista, la fuerza pública necesita una buena inteligencia, armas y hombres para poder combatir a los grupos al margen de la ley. Se necesita inteligencia, se necesitan armas, se necesitan hombres, pero también es necesaria inversión social para que la gente colabore, para que el departamento salga adelante y los araucanos entendamos que es mejor estar con la institución que ayudar a un grupo al margen de la ley. Para Luis Emilio Tobarbello, las guerrillas del ELN y la FARC tienen como socio a Venezuela. Además del informe de inteligencia, todo Arauca o la mayoría de gente sabe que el accionar de la guerrilla del ELN y de la FARC, esto tiene como socio perfecto Venezuela. Eso ha venido presentándose hace muchos años y sabemos también que la FARC y el ELN se disputan o comparten a veces, y a veces se disputan el territorio venezolano porque allá no hay ley. Allá el gobierno, la fuerza pública de Venezuela, trabaja de la mano con las guerrillas colombianas. Al departamento de Arauca se necesita la inversión nacional o por qué no empresarios internacionales para poder sacar adelante la crisis económica a esta región del país. Vamos a una pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. En enero, Arauca tiene un encuentro familiar de responsabilidad compartida con la vacunación de regreso al colegio. Participa en la primera jornada nacional de vacunación del 2019 para protegernos contra el sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis y otras enfermedades. ¡Es gratis! Solamente debes acudir a los puestos de vacunación de los siete municipios del departamento. Un mensaje del Programa Ampliado de Inmunización PAI, Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo Y como si se tratara de una película, dos delincuentes lograron escaparse en la madrugada del 22 de enero de la estación de policía. Los delincuentes están sindicados de homicidios, uno de ellos de asesinar a un comerciante en Arauca. Dos delincuentes que se encontraran detenidos en la estación de policía de Arauca capital en las horas de la madrugada de este martes 22 de enero, lograron fugarse. Las primeras informaciones indican que los delincuentes lograron escapar por la parte de atrás de la estación de policía, utilizando una escalera metálica. Durante la vida, dos hileras de bloques cayeron por el peso de las personas. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que al parecer los dos delincuentes que lograron escaparse están sindicados por homicidios y que uno de ellos es de nacionalidad venezolana y sería el responsable del asesinato de un comerciante en la capital araucana. Según una fuente policial, en una de las terrazas dentro de la estación de policía del municipio de Arauca, permanece un custodio de la institución para prestarle seguridad a las personas que son conducidas a la estación por diferentes delitos. No es la primera vez que se presente un hecho de esta misma característica. La fuga de presos de los calabozos de la estación de policía en el municipio de Arauca supera ya tres episodios con un escape de importantes delincuentes donde en uno se han tenido resultados con la recaptura de los delincuentes, mientras que en otro se han perdido todos los rastros. El comando del Departamento de Policía de Arauca inició una investigación interna para verificar si, al parecer, de pronto hay complicidad por parte de algunos uniformados que se encontraban de turno durante la fuga. Y por petición del alcalde de Arauca, Isa Intercolombia solo suspenderá el servicio de energía en el Departamento de Arauca en las horas diurnas. Mientras que se realizan los trabajos de las torres, se mantendrá la energía en las horas de la noche. Por una petición del alcalde de Arauca, Benjamín Socalagüí, a Isa Intercolombia, se tomó la decisión de suspender el servicio de energía solamente en horas diurnas y no nocturnas en el Departamento de Arauca. También el presidente de la República, Iván Duque, anunció que buscará una segunda interconexión para Arauca. Hay dos noticias buenas. El presidente también está mirando la posibilidad de una segunda conexión para el Departamento de Arauca. Eso será para el próximo año o este año. Se está pidiendo eso. Y es así como en el día de ayer, José Antonio, hice un comunicado hacia la empresa Isa, donde le pedía que, por favor, que no nos sometieran a esa acción de tener dos días sin luz las 24 horas al Departamento de Arauca, que miraran la posibilidad de hacer estos trabajos que se necesitan en horas diurnas. La empresa Isa Intercolombia le informó al alcalde en la mañana de hoy que solo se suspenderá en el día el servicio de energía. Es así como el doctor Gaitán me comunicó esta mañana sobre las 9 de la mañana que muy posiblemente esa iniciativa iba a ser acogida y que el Departamento de Arauca y el municipio iban a ser intervenidos en los tres días siguientes, pero en un horario que va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que los araucanos, por el tema de seguridad, por el tema de este verano que está inclemente de las horas de calor, pues vamos a poder tener el fluido eléctrico en las horas de la noche. Con la respuesta positiva de Isa Intercolombia, se podrá tener el servicio de energía en las horas de la noche en esta región del país. Esto es una noticia que es alentadora para la comunidad de Arauca y es así que la administración municipal le hizo esta petición, lo cual yo le agradezco mucho a Isa porque le dieron prontitud y celeridad a esta petición para beneficio del pueblo de Arauca. Según el comunicado de la empresa Isa Intercolombia, los trabajos de la reparación de las dos torres de energía en Cubarabo y Acá se extendería un día más en el departamento de Arauca. Y con dos modernas plantas eléctricas, la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa suministrará el servicio de agua potable durante los días en que no haya servicio de energía en la capital araucana. También recomiendan almacenar agua en sus viviendas. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa tiene un plan de contingencia para poder suministrar el servicio de agua potable mientras que no haya el servicio de energía en la capital araucana. La empresa a raíz de la notificación de la empresa de energía que va a suspender el servicio y como la empresa pues funciona con energía, entonces tiene ya activado un plan de contingencia para este tipo de eventos. El plan de contingencia pues se basa en respaldo de plantas combustibles de diésel que se instalan en Bocatoma y en la planta de tratamiento donde se distribuye el agua potable. Entonces básicamente es mover una logística para garantizar el bombeo tanto en Bocatoma como en plantas. Los técnicos de la empresa de en Serpa realizan algunos ajustes para el plan de contingencia durante los tres días sin energía. Sí, claro. Ya hoy por ejemplo estamos afinando algunos detalles, haciendo los empalmes necesarios y haciendo las pruebas a las plantas para garantizar que efectivamente nosotros nos vamos a suspender el servicio de acueducto. Según el gerente encargado de en Serpa, la presión del agua se mantendrá en todo el municipio de Arauca. Sí, claro, porque igual van a funcionar las mismas bombas tanto sumergibles como de impulsión y digamos funcionan con las plantas de respaldo. O sea, no se va a disminuir en ningún momento el bombeo. De pronto en horas de la madrugada se podría disminuir un poco, pero porque ya hay una programación por parte de la empresa para hacer mantenimiento de las plantas, para el suministro de combustible. Nuestros trabajos hay rutinarios, pero en día, de día normal, se funciona igualito como si hubiese energía eléctrica. El funcionario le hizo un llamado a los habitantes de la capital araucana para que almacenen agua en sus viviendas. Sí, pues la recomendación no sobra decir pues almacenar agua, hacer un uso racional del agua. Son dos días. En esos dos días, pues la idea es que la gente consuma agua común y corriente normalmente, que no haya de pronto esa desinformación, que es que no va a haber agua. Al contrario, nosotros estamos propendiendo precisamente para garantizar esa cobertura, esa continuidad del servicio. Pero igual, si nosotros no hacemos un uso racional del agua, pues se va a descompensar la red, porque si todo el mundo en un momento de desespero abren llaves o utilizan un servicio para otros fines, muy seguramente, pues no vamos a tener la suficiente presión. Pero bajo condiciones normales, nosotros ya tenemos previsto eso. Desde el miércoles en horas de la mañana, iniciará el plan de contingencia de Encerpa, con dos modernas plantas para poder suministrar el agua potable. Vamos a una pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. En enero, Arauca tiene un encuentro familiar de responsabilidad compartida con la vacunación de regreso al colegio. Participa en la primera jornada nacional de vacunación del 2019 para protegernos contra el sarampión, rubeola, paperas, poliomielitis y otras enfermedades. Es gratis. Solamente debes acudir a los puestos de vacunación de los siete municipios del departamento. Un mensaje del programa ampliado de inmunización PAI. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, la lupa araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero, la lupa araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Y las matrículas en los diferentes colegios se han incrementado en el año 2019 en el departamento de Arauca. La administración departamental garantizará los programas de alimentación y transporte escolar. Según la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, en las instituciones educativas se han aumentado las matrículas de estudiantes. También se le está garantizando los cupos a los niños de nacionalidad venezolana. Hemos avanzado y hemos aumentado en cobertura este 2019. Los informes que han entregado las instituciones educativas se han aumentado en las matrículas en los últimos días. Se prevé que hay un aumento en los niños en las diferentes instituciones del departamento. La Secretaría de Educación Departamental manifestó que en los diferentes colegios aún hay cupos para los estudiantes. Claro que sí, hay cupos y tenemos que decirle sí a la educación. No podemos negarle de ninguna manera el derecho a la educación que tienen los niños y las niñas en el departamento de Arauca. La funcionaria aseguró que a los niños de nacionalidad venezolana se les está garantizando su respectivo cupo. De igual manera el llamado siempre tienen derecho los niños, nuestros niños de las familias venezolanas también en el departamento de Arauca. La Administración Departamental asinó 12 mil millones de pesos para el programa de alimentación escolar en los diferentes municipios. La alimentación escolar está garantizada así como se han emitido diferentes comunicaciones. El señor gobernador ha cumplido, les ha cumplido y les seguirá cumpliendo hasta el final de su mandato. El contrato de prestación de servicios 605 que inicia, tiene que iniciar desde el primer día calendario. Este contrato tiene un valor de 12 mil 340 millones de pesos, 12 mil 340 millones de pesos con un plazo de ejecución de 123 días para beneficiar a 17 mil estudiantes de todo el departamento. Mire que teníamos 15 mil estudiantes y hemos avanzado en 2 mil cupos más. También está garantizado el transporte escolar hasta el mes de marzo del presente año, fecha que culmina el contrato del año anterior. El transporte, el contrato que tenemos de transporte lo tenemos de agosto del año pasado que se termina en marzo, pero que de inmediato ya se está haciendo toda la documentación para que inicie el nuevo contrato y pase al 2020. En esto tenemos que decir que el señor gobernador ha cumplido de manera eficiente, les ha cumplido a todos los araucanos y especialmente a los niños y a las niñas de nuestro departamento que tienen y que pasan por dificultades. La Administración Departamental aspira a que estos recursos alcancen para cubrir los programas de alimentación y transporte escolar. Y siguiendo con más información, en un verdadero basurero satélite se ha convertido la orilla de la carretera entre Panamá de Arauca y Arauquita. El alcalde de Arauquita buscará que estos residuos sólidos lleguen al basurero regional en La Esmeralda. La comunidad del Centro Poblado de Panamá de Arauca, en jurisdicción del municipio de Arauquita, viene arrojando los residuos sólidos en un basurero satélite en la vía que comunica esa población con el municipio Cacautero. Hemos hecho un gran esfuerzo desde el municipio con la puesta en operación del relleno sanitario regional junto con el apoyo del señor gobernador, el apoyo de la Secretaría de Infraestructura Departamental, el apoyo del Plan Departamental de Aguas, el acompañamiento de Corporinoquia y hemos resuelto el problema de las áreas urbanas principales de Arauquita, de Saravena, de Cubará, Departamento de Boyacá y de Fortul. Al mismo tiempo hemos logrado que centros poblados que tienen una alta producción de residuos como Puerto Jordán, como La Esmeralda, como La Pesquera, como El Troncal, hoy estén llevando sus residuos al relleno sanitario regional. Según el alcalde de Arauquita, en los centros poblados se habían organizado para crear empresas comunitarias y prestar estos servicios. En los centros poblados las mismas comunidades se habían organizado para crear empresas comunitarias y a través de estas empresas comunitarias prestar los servicios de acueducto, de alcantarillado y de aseo. Estamos en conversaciones con la empresa de acueducto y alcantarillado de Panamá para ofrecerles el apoyo necesario y que de esta manera los residuos sólidos del centro poblado de Panamá que se están disponiendo de manera abierta y que estamos generando un problema de contaminación serio, el cual tiene información Corpo Rinoquia, pues acuda a esta alternativa que ha ofrecido el municipio y ofrecerles el acompañamiento y el apoyo necesario con los subsidios para que tengan la posibilidad también, así como lo está haciendo Puerto Jordán, de llevar sus residuos sólidos hasta el relleno sanitario regional que tenemos en el centro poblado de La Esmeralda o ahí cerca del centro poblado de La Esmeralda. El gran problema en Panamá de Arauca sería el valor y el trayecto que hay que recorrer para poder llegar al relleno sanitario regional en La Esmeralda. El tema es de evaluación de costo, beneficio y ofrecerles las posibilidades porque entendemos que el tramo, el trayecto, el recorrido es de aproximadamente 60 kilómetros, tenemos que hacer una reunión la próxima semana para ver de qué manera apoyamos a la empresa de servicios públicos de Panamá y que de esta manera puedan tener la capacidad de disponer, pero entiendo la mayor dificultad debe ser un medio de transporte adecuado en lo que el municipio va a contemplar la posibilidad entonces de apoyarlos para que tengan la capacidad de transportar sus residuos hasta La Esmeralda donde tenemos el relleno sanitario regional. Allí en este basurero satélite en Panamá de Arauca ya se presenta contaminación debido a la gran cantidad de residuos sólidos que diariamente son arrojados en este sector. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana miércoles a través de nuestras redes sociales. Les deseamos una feliz noche. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!